Este miércoles serán cautelados los cuatro sospechosos de secuestrar a una mujer en San Germán. El hecho estaría vinculado a una deuda por narcotráfico. El Ministerio Público alista la imputación en contra de las cinco personas que habrían participado en el secuestro de una mujer la madrugada del domingo en la zona de San Germán. Estas personas tenían como objetivo presionar para cobrar una deuda de 80 mil dólares, deuda que estaba ligada a actividades del narcotráfico. Se ha trabajado de manera intensa en el Norte Integrado, logrando en primera instancia aprender en forma flagrante a tres personas. Las personas que ha mencionado el señor director han sido aprendidas cuando se estaba entregando este dinero a cambio de la libertad de la señora Gleidy. Una vez aprendidas estas personas, con la declaración de ambas se ha prohibido aprender al señor Santiago Rodríguez Ubelza, miembro activo y partícipe de esta organización criminal que ha planificado y ha ejecutado el secuestro de esta persona. Estos son los vehículos que los captores habrían utilizado para privar de su libertad a la mujer. En poder de los ahora aprendidos se halló una granada de gas lacrimógeno que había sido robado del puesto policial de Yapacaní semanas atrás. Hoy se está demostrando eso con algo objetivo y evidente, con el secuestro en el lugar del hecho, en el lugar del domicilio del señor Ramiro Fuentes Ubelza y Aida Mendieta Peredo, una granada de gas de uso exclusivo policial. Por lo tanto, hay una vinculación causal entre esa actividad, la quema del financiamiento de estos movimientos y la participación activa en el financiamiento a estos movimientos por personas dedicadas al narcotráfico. Los autores intelectuales del caso en la actualidad están prófugos. La policía presume que ellos estarían escondidos en comunidades del trópico de Cochabamba.